Editorial GEMA, 80 años contribuyendo con la formación de profesionales del área contable, presenta Su nueva línea de textos con acceso a plataforma en línea Contabilidad general, cuarto grado Contabilidad de sociedades mercantiles Contabilidad financiera Contabilidad de costos Contabilidad bancaria Introducción al estudio de la contabilidad gubernamental E Introducción al estudio de la auditoría Cada uno de nuestros libros incluye Material de lectura impreso y digital con contenidos actualizados Videos tutoriales sin anuncios publicitarios alojados en nuestra propia plataforma Hojas de tarea descargables Evaluaciones en línea Y licencia de uso por un año Si usted o su centro educativo está interesado en utilizar nuestros libros de texto Escríbanos al WhatsApp 311-92-122 Será un gusto atenderlo Editorial GEMA, siempre el paso que marca la tecnología Lev slips y ya A I Muy A A I lab